Música 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 Y... Música Bienvenidos a un nuevo Capitulo de... El reto Harekore Hoy es jueves, hoy es jueves Si señor, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Sé que a lo mejor es un poco arreglado, pero tengo que intentarlo He de intentarlo Eh... Aquí, a ver Un momento Un momento Si, 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 si Como veis, como lo veis A ver, voy a llevarme Algunas cosillas solamente Esto 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 Eh... No, esto lo dejo, esto Esto lo dejo aquí Vale Vale Ah, tengo 18 niveles de experiencia Un momento, un momento, un momento Esto, esto es lo que no me ha gustado Esto no me ha gustado demasiado Vale, un segundín Cojo esto Me lo pongo Aún estará pensando Que trama Que trama chinchetín Es que tengo 18 niveles de experiencia Y no quisiera perder Vale, me da igual Me da igual Son 18, tampoco son tantos Eh... Para, me la dejo aquí O me la llevo La dejo Que, os estáis preguntando Que hace, donde va Bueno Pues nada Ahora lo veréis Tí, 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 tí Va a ser un poco arriesgado Pero tengo que hacerlo He de hacerlo Tengo que arriesgarme La verdad es que lo que quiero hacer Vale, vale, vale Me la acabo de replantear, eh Me la acabo de replantear A ver, necesito saber dónde está Toracho Y para saberlo La mejor opción es Morir Que suba, que se descojone Jijijaja Decirle que he perdido un montón de cosas Que estoy en la puerta de casa Y que ni se le ocurra ir Es arriesgado Voy a arriesgar una vida Pero Va a tener que ser así Así que chicos Este no me está matando Yo me dejo morir Madre mía, por favor Me siento como un gladiador romano Después de haber luchado épicamente Vamos, venga Mátame, hijo puta Mátame Ah Oye, que armadura tengo Oye, pues sí que le cuesta matarme, ¿no? Pero te voy a quitarme la Que me maté antes Ojo Fíjate que una te vas a llevar Por cabrón Venga Sí, sí, sí Mátame, mátame, mátame Mátame Espero que Toracho no me esté viendo Porque entonces Va a perder toda su gracia Venga Un tiro que da Lo siento Lo siento, chicos Tengo que hacerlo así ¡Noooo! 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 Venga, sube, Toracho ¡Noooo! ¡Tío! ¡En la puerta de mi casa! ¡Con todo lo que tenía! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡Qué gilipollas! ¡Tronco ni se te ocurre a la puerta de mi casa! ¡Tú, cabrón! ¿Cómo? Lo que... Venga Ahora venimos Que voy a... Corto y... ¡Quincheto! ¿Pero qué te ha pasado? Que te deje por culo, cabrón ¡Jajajaja! Espera, espera Que corto, que corto ¡Y! ¡Jajajaja! ¡Qué tonta que soy! Bueno Eh... No sé si va a colar ¡Quieto! Lo que no sé es para dónde estaba mi casa Está por allí, sí Sí, está por allí, está por allí Espero llegar Bueno, la verdad es que es de noche Y la verdad... Y la verdad es que es de noche Y podría morir Tontamente Por ejemplo A manos de un PUN A manos de otro arquero Tal... Ya sé, llego creando la puerta Le he dicho que por favor no vaya a la puerta Y me ha prometido que no va a ir Lo cual me hace dudar bastante Seguro que va El cabroncete Lo que pasa es que tampoco voy a poder tener aquí Mucho sigilo Para que no me vea Porque claro Estar agachado de noche En un pantano Lo más arriesgado O lo peor Lo mejor que te va a pasar Es que no te pase nada Pero lo peor que te va a pasar Es que te vengo en el line por atrás Y te vengo a ver las estrellicas O un arquero O similar Y ahora toca esperar un poco Joder Me podría subir a este árbol Venga Por favor Por favor Por favor No Que coño Me voy a subir así Que hijo de puta Mira Leibers Al final ha venido el cabrón Se lleva mi espada Se lleva mi espada Se lleva mi espada El ruin Tiene que haber dejado las cosas ¿Cómo sabía que iba a venir? ¿Cómo sabía que iba a venir? No 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 Nohhh ¡Tío! ¡Hostia, tío! ¡Que gilipollas soy! ¡NO! ¡Que soy tonto! Es que soy muy tonto ¡Es que me ha venido un pun por atrás y me ha matado, tío! ¡Hostia! ¡Que puto día llevo hoy tío! Oye, vamos en patadas, ¿no? Ahora sí, ¿no? No, vamos 5-4, tío Perdona Ah Y vamos 5-2 Vamos 5-4 Bueno, bueno, bueno Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada, chichi Paro, 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 paro Hostia, espera, espera Que también paro Un segundo Hostia, puta Ay, pues nada No nos ha salido el plan Como queríamos, ¿eh? Me cago en la madre Que me parió Me cago en la leche Que me dieron Y sé que el cabronazo Se dio por allí Bueno, más o menos Ya he visto la dirección Que ha cogido Que quieras que no Más o menos Ya se va a hacer Donde ir ¡Uey! Vale, ahora Chinchito Por favor No mueras Que se haga de día pronto Que empiecen a morir Los arqueros Que son los peli Ahí va Ahí hay uno ¡Uah! ¡No! Joder, me voy a matar Esto se llama Hacerle un arquero La 3014 Joder Esas putas flechas Están muy, muy cerca, ¿eh? Esas flechas Están muy cerca A ver, Donachín Y vas para allá ¡Mmm! 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 Vale, pues nada Voy a por el cofre Y a por mis cosas Tengo que hacer dos tumbas Madre mía Vale, dos tumbitas ahora Tranquilamente Con paciencia Y buenos alimentos Y... No pasa nada No hay problema Necesito un pico Porque si no Igual estoy un buen rato No tengo madera Por favor Se puede ser más inútil ¡Ja, ja, ja! Como los trogloditas ¡Ah, huesazo! Voy a tirar esa piedra al suelo Vale, no Pues nada Aquí estoy Escarbando En la montaña Con un hueso Esto Voy a ponerlo ¿Por qué empieza a cogerlo por allí? Si yo no quiero cogerlo por este lado Yo quiero cogerlo por este A ver, me llevo los diamantes Me llevo esto Esto, esto El casquete Este Este, este Voy a vestirme ya Por si acaso Ya me he puesto guapo Y... A ver, esto por aquí Aquí las antorchas La comida Aquí El cubo Aquí Debe llevar un cubo con agua Soy bastante tolay En supervivencia Hay que llevar siempre Un cubo con agua Y el que no sabe de lo que hablo Es que no ha jugado En modo supervivencia En hardcore Esto no lo llevo Esto también Aquí está el cubo de agua Joder Vale Uy, las emareldas Esto hay que llevárselo El polvete de huesines Y... Esto ya no va a hacer falta Porque las vacas Les pueden dar mucho por el OJETE Bueno, pues Esto aquí Y... Ahí Ahí tengo otro cofre Otro cofre En... En cubierto Bueno, pues esta noche Se habrá llevado Cinco o seis de experiencia Como mucho Aquí hay comida Aquí hay pollos ¡Pollo! Voy a hacer las tumbas ¿De qué las hago esta vez? Porque tengo que ir un poco de... Vais a ver Vais a ver Qué tumba me voy a hacer Así Hay el cartel Eh... ¿Hay carteles aquí? No Vale Pero si hago así Pongo aquí esto Y pongo aquí esto Sí que tengo tres carteles ¿Sabéis? ¡Eh! Que no Que no es la... Esta alarma no es la que vale Venga ¿Cómo, cómo? Esta tumba A la primera ¿Cómo la llamo? Tengo que llamarla algo muy épico Eh... Tengo... Llevo lana encima Bueno, me haré una de madera Y otra con los dos bloques de esmeralda Dice que... Vamos empate Me dice el cachondo ¿Sabes? Empate Empate los cojones A ver Intentando encontrar una cosilla Y aquí pues Con estos bloques Tiki tiki Y aquí Carterito Ah bueno Esto ha sido Eh... Capítulo 27 Creo que ha sido Por intentar encontrar una cosilla Y esto lo voy a romper Y voy a llamarlo Con el nombre del capítulo Es 27 ¿verdad? Estoy dudando Capítulo 27 Capítulo 27 Intentando Intentando Al 28 Por intentarlo Y ya está Y esta tumba Es la tumba Del sobrado Bueno Tonachín Está claro que te has ido por allí Y por allí Ve a ello Porque aquello A ver A ver A ver Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Cómo ha subido? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué has hecho? ¿Por dónde has ido? ¿Qué has subido? ¿Qué has subido? ¿Y por qué? El rastro de antorcha Se pierde aquí Ah no, no, no Mira, mira, mira Hay más Tonachín, tonachín, tonachín ¿Qué andas por aquí amigo? ¿Por qué has estado verdad? Sí, se nota Uy, este rastro de flores ¿Qué cojones? ¿Son para mí o qué? Vaya, pues los chunks No cargan Un momento Voy a dar media vuelta Y voy a dar F3A F3A de nuevo Porque no quiero Tomar ventaja Ilícita Un momento Un momento Delapsus Eh Ah, por aquí has pasado Tonachín Mira Madre mía Madre mía El detective chincheto La jungla Sigo pensando Que estás en la jungla No sé por qué Porque todas las antorchas De allí Bajaban para allá Que por cierto Hay un montón de vacas Y no es que yo las necesite Es que no quiero Que las coja tonacho Esta es la buena ¿No? La de empuje Sí Empuje Agudeza Por aquí Hay que buscar una antorcha Hombre, si es listo No me ha puesto ninguna Por el camino Pero quién sabe A lo mejor se ha equivocado Y ha dejado alguna Por ahí puesta Que sepáis que voy En modo sigilo Agachado Quieto Agazapao ¿Dónde está Si yo fuera Un golem De hierro Experto En hacer cosas De resto ¿Dónde iría? ¿Dónde iría? Por ahí quizá En esa cuevecilla ¿Veis? Es que su casa No está muy lejos de aquí Pero por aquí No hay luces Qué cabrón Joder Vale Ahora mismo Ahora mismo Esto que estoy haciendo Se llama Perder el tiempo Porque él Sabe dónde vivo yo Perfectamente Sabe dónde estoy Sabe cómo encontrarme Y yo estoy Más perdido Pues eso Mirarle 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 Ay ¡Ay! ¿Ya hemos acabado? ¡Sí! Vale, pues desconecta Me acabas de pegar un flechazo Like favoritos, comentar y hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Desconecta! ¡Eh! ¡Que dejes de buscarme! ¡Que desconectes! Puta, ¿dónde estás? ¡Que desconectes, Tonacho! ¡Que dejes de buscarme, tío! Te he visto ¿Esto qué vas a ver? Tonacho El sábado nos vemos las putas caras